fiesta del día 16 de julio nuestra señora del carmen hoy es fiesta de la virgen del carmen la más bella flor del jardín de dios según la tradición un 16 de julio de 1251 san simón stock superior en ese entonces de los carmelitas se encontraba en profunda oración rogando por sus religiosos perseguidos cuando la virgen se le apareció con el hábito de la orden en la mano y le entregó el escapulario tiempo después la devoción a la virgen del carmen fue floreciendo y la espiritualidad carmelita se extendió por varios lugares del mundo la fiesta de nuestra señora del carmen que se celebra cada 16 de julio es además símbolo del encuentro entre la antigua y la nueva alianza porque fue en el monte carmelo que en vocablo hebreo significa jardín donde el profeta elías defendió la fe del pueblo escogido contra los paganos se dice que elías y eliseo permanecieron en el monte carmelo y con sus discípulos vivieron de manera contemplativa como eremitas en oración a mediados del siglo 12 de nuestra era san bartolo fundó la ermita de la orden del carmelo y varios sacerdotes latinos fueron a vivir al carmelo como eremitas por el año 1205 san alberto patriarca de jerusalén entregó a los eremitas del carmelo una regla de vida que fue aprobada por el papa honorio 3 en 1226 ellos tenían la misión de vivir en la forma de elías y de maría santísima a quien veneraban como la virgen del carmen en el siglo 13 el papa inocencio cuarto concedió a los carmelitas el privilegio de ser incluidos entre las órdenes mendicantes junto con los franciscanos y los dominicos los carmelitas han pasado por algunas reformas siendo la más grande la que hiciera santa teresa de jesús y san juan de la cruz a través de los siglos esta espiritualidad ha dado muchos santos a la iglesia yo 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 Gracias.